... Una importante protesta unitaria con más de 20 organizaciones que desde el puente Cocas Córdoba marchamos a la Plaza Independencia contra el ajuste del protocolo antipiquete, los despidos y la precarización laboral. Por eso necesitamos más que nunca torcer el brazo del gobierno nacional y provincial con la unidad de todos los trabajadores. ¿Hubo problemas? ¿Se utilizó el protocolo antipiquete? No, no se utilizó, no tenemos miedo, es un derecho constitucional lo que estamos haciendo y le decimos a la gente que no tenga miedo, que participe.